El frío de jóvenes italianos conocidos como Il Volo está de regreso con un disco completamente en español. Aquí está conmigo Guadalupe Venegas con más detalles, tremenda voz que tienen estos chicos, a la verdad. Sí, no parece que son chavitos. Y bueno, hoy les tenemos todo sobre el álbum que vamos a conocer un poquito más, no solo sobre la música, sino los integrantes que tienen. Fíjate que muy buen sentido del humor y bueno, con tanta gira y promociones, no dejan de ser chavitos. El grupo está compuesto por Piero de 19 años, Gianluca de 18 e Ignacio también de 18 años. A su cuarta edad tienen voz de tenores. Su primer álbum los dio a conocer por todo el mundo. Y hoy presentan un disco completamente en español titulado Más que Amor. Y nos platican cómo fue que aprendieron a hablar español. Empezamos a hablar español cuando encontramos a nuestro productor Humberto Catica. Empezamos a platicarlo con él. Y después en Facebook con las fans, empezamos a platicar con ellas. ¿Qué tal les ha ido en Latinoamérica con las giras? Hicimos una gira en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, casi todo. En Brasil, Argentina. ¿Pero qué opinas de Latinoamérica? ¿Cómo se te hizo? La gente, las ciudades, ¿cómo dicen comida? Chivo. La comida, ¿no? La comida y las fans. No, fue bello, fue bello. Hicimos conciertos en Venezuela, México, Argentina, Brasil. ¿Pero qué opinan? Espera, déjame, déjame terminar de hablar. Ok, chico, habla. Como 10.000 personas en Ciudad de México. Fue increíble. 7.000 en Caracas. Panamá, Puerto Rico, fue espectacular. El disco que presentan contiene colaboraciones con Eros Ramazotti, Plácido Domingo y con Belinda. En el tema llamado Constantemente Mía. Belinda tiene una voz única. Me gusta mucho. Por eso es la princesa del platino. ¿Ustedes qué música escuchan? Belinda, yo la escucho, Belinda. Todas las canciones, sí. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, me gusta mucho. El disco estará a la venta a partir del 9 de abril y contiene 13 temas, todos en español. Bueno, estábamos comentando que uno de ellos aparentemente tuvo una transformación que perdió muchísimo peso en bien poco tiempo. 75 libras, Ignacio, que es el más alto, a base de dieta, de ejercicio. Y yo les pregunté, y dice, ¿y de la motivación de las ragazzi, de las muchachas? De las chicas. Bueno, sin duda, porque hay muchas que tienen detrás, así que ahora sí está disponible en todos los sentidos para ellas. Muchas gracias, Guadalupe.